Un poco emocionante, estamos dedicados a todas las fanaticadas ibaeñas, primero gracias a Dios y después como les dije, 10 años que no ganamos un gran día y de que forma no ganamos aquí en ese espacio. Lo que es la pena es que nos apagan la pantalla, cortaron la transmisión, eso no es posible que en esta época, esto esté pasando. O sea, apagaron la pantalla de televisión, ya no estaban la transmisión, el público que no tiene un modelo que se nos vende en el museo, de años y años, que no hay que estar en la historia de la policía y de la policía. ¿Usted acaba de llegar? ¿O usted no estaba aquí? Claro, el país no pudo ver, ya está en el museo, el público que aquí tampoco la pudo ver, como usted dijo, apagaron la pantalla y cortaron la transmisión para el país.